Guardia en el cuidado a las personas, la familia, en todos los contextos. Enfermería, una voz para liberar. 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería. Muy buenos días, bienvenido a este espacio que lleva a ustedes cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Es miércoles 12 de mayo del año 2021, hoy el mundo conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una noble profesión que acompaña, asiste, cuida y brinda amor a los pacientes. En la batalla contra la COVID-19, la labor de los más de 84.000 enfermeras y enfermeros con que cuenta la Nación ha sido esencial. Desde la zona roja, la comunidad y ahora en la intervención sanitaria con los candidatos vacunales en poblaciones y grupos de riesgo. A tan abnegado personal de salud, nuestra admiración y reconocimiento en su día. Con este homenaje comenzamos la conferencia de prensa para el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela. Un día de homenaje. Un día de mucho homenaje. Buenos días a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que nos escuchan. Me uno al reconocimiento que con ese bonito reportaje comenzamos felicitando a todas las enfermeras, a los enfermeros de Cuba, del mundo, que altruistamente están enfrentando la COVID como ha enfrentado otras actividades en el mundo, con familias, en hospitales, en la comunidad y realmente, en muchas ocasiones, con mucho riesgo por la actividad que realiza, pero enfrentando y apoyando a esta terrible pandemia. Son unos datos, como tú decías, Cuba con 84.977 enfermeras y enfermeros graduados en nuestro país. Hay el 60% licenciados en enfermería, grado universitario, y me decía la licenciada Ana y la jefa nacional, que 16.531 trabajando en centros de aislamiento, en hospitales COVID. Y 12.314, como bien tú decías, participando de los ensayos clínicos y de la intervención sanitaria que ya comenzó en nuestro país. Realmente, un digno homenaje, reconocer el trabajo de estos colectivos de trabajadores que acompañen mucho, acompañennos, de por sí son una fuerza muy importante para la salud en el mundo y en nuestro país, todavía mucho más. Quisiéramos haber comenzado felicitando este día con mejores resultados, pero lamentablemente todavía no se logra un control de la pandemia. Y lo dice la cifra. Se adoptan medidas, pero realmente todavía seguimos con indicadores muy elevados que evidencian la transmisión de esta enfermedad y además los riesgos que entraña esta enfermedad. Y lo digo porque lamentablemente tenemos que informar del inicio de la conferencia el fallecimiento de 13 personas en nuestro país con COVID-19. El fallecimiento de 14.493 sospechosos, 13.652 en vigilancia y confirmado una cifra muy alta, por encima de 6.000, 6.090. Estamos hablando incluso 58 más que el día anterior, que ya había sido una cifra elevada. Se procesaron ayer, se analizaron 20.606 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país. En todos los laboratorios que tenemos trabajando, que ya suman un total de 27 laboratorios de biología molecular. Y como resultado del análisis de estas 20.606 muestras para el diagnóstico de COVID-19, se diagnostican 1.207 personas con la COVID-19. Cifra extremadamente y que hace que la positividad en el día de ayer de las muestras procesadas fuera de un 5,86%. De esta forma, ya Cuba ha procesado de la COVID-19 y se han diagnosticado 119.375 personas con COVID-19 en nuestro país desde marzo del año 2020. Eso hace que la positividad de las muestras analizadas en Cuba sea de un 3,06%. Se procesaron muestras de todo el país, incluyendo Isla de la Juventud. El mayor número en la provincia de La Habana, el 39,4% de todas las procesadas en Cuba, Santiago de Cuba, de nuestro país. Perdón, disculpenme un momentico antes del mapa. Identificar que 84 de los diagnosticados ayer, el 6,9%, pues tienen fuente de infección en el exterior. Y que 26 se trabaja para precisar la fuente de infección. Ahora sí, ahí está el occidente, La Habana muy compleja, 674 casos de COVID-19 en el día de ayer. Artemisa, complicándose, 74 casos en el día de ayer. Le sigue Matanzas, que todavía no ha logrado controlar la transmisión importante que ha tenido. 54 ayer. Mayaveque incrementando a 53. Pinar de Río a 46. Como ven, el occidente es muy complejo. Y el municipio especial Isla de la Juventud, ya por 22 días consecutivos, sin diagnosticar casos de COVID-19. El centro del país fue un poco más estable, aunque ayer, Santi Espíritu con 54. Y Camagüey con 47. Y Cienfuegos con 21. Realmente es un incremento que han presentado estos territorios. Ciego de Ávila, 18. Y Villa Clara, 13. Y en el oriente de nuestro país, El mayor número ayer, en la provincia de Orguín, 61. Santiago de Cuba, 51. Granma, 38. Guantánamo, 3. Y Las Tunas, no confirma casos de COVID-19. No obstante, haber procesado muestras para su diagnóstico. Realmente en el territorio oriental, la provincia de Las Tunas y la provincia de Guantánamo con una estabilidad mayor en este territorio.